¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí te cuenta pues que miras el Twitter pues para informarte más, ¿vale? Así que pues nada, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, bueno, es que han cambiado la foto de ese pack porque antes tipo era diferente Porque la acabo de venir y me he quedado como, ¿qué es esto? ¿Han sacado o no? Sí, la han cambiado, sí, sí, definitivamente Bueno, pues nada, nos vamos a ir a la zona de los regalos y vamos a ver la nueva tienda, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ir, ¿qué es esa de ahí? ¿Y por qué hay gente haciendo cola o se han quedado ahí fuera? Es que, no sé, me había quedado ahí mirándoles como, perdón, ¿hay que hacer cola? Pues no A ver, vamos a ir con nuestra a la delta, ¿vale? Que lo tengo por aquí, aquí, perfecto Venga, vámonos Y bueno, pues estaría al lado del parque este, ¿vale? Que han sacado, bueno, que han sacado, ¿no? Que lleva aquí tres años, pero bueno Y bueno, pues me gusta bastante la tienda, ¿eh? Está bastante bien Sí, como no la otra, creo que era rosa y blanca, pero es que no me acuerdo de la forma ni de nada Es que no me acuerdo de la otra tienda Y bueno, pues ahora vamos a entrar a ver lo que hay dentro de esta tienda Y bueno, como estáis viendo, pues viene bastante gente Por ahí, claro, es nueva ¡Uf! Cuánta gente ¿Qué es eso? Comprar Pelican Stroller Claro, un carrito de pelicano, no, en serio ¡Ay, mirad a mi compra! Bueno, me he quedado en plan, perdón, ¿qué es esto? Es que literalmente vi ahí un pelicano y me he quedado en plan, pues bueno, a lo mejor es una estatua Yo que sé, algo de decoración Pues no, es un carrito enorme Y bueno, pues no, no, no está mal Eso sí, te ven desde la otra punta Pero bueno, no está mal ¿Qué es esto? De una alfombra Bueno, un carrito de una alfombra, a ver ¡Ay, por Dios, qué cosa más random! Y bueno, pues como os estáis dando cuenta, todos los carritos son enormes O sea, enormes, pero ¿cuántos? ¡Uh! ¿Cuántos son ajeos nuevos? Están guays Bueno, pues nada, este carrito, que está bastante bien Pero ¿todos son ultra raros o...? ¿O qué? No, pero ¿dónde está? Aquí No, pues otro raro, que encima cuesta 800 Y este es un común, ¿qué cuánto cuesta? Ah, bueno, bueno, 200 Pero bueno, ¿y este? ¡1.450! Bueno, aquí estamos para gastarnos el dinero, una broma Oye, pues este, este está bastante bien La verdad es que me gusta bastante Y aparte es más pequeño que los otros, literalmente Me lo pone ¿Te ha dado un sonajero que no está en el juego? Pues yo lo tengo A ver, eh... Aquí Lo tengo, ojito que lo tengo, eh Pero lo sé en mi Bueno, hoy tengo 800 sonajeros Mira, aquí tengo de patos Mira, este es el que tiene, eh Es que es el mismo Yo creo que yo lo tengo en rosa Lo tengo en azul No En morado lo tengo en rojo Lo tengo en azul Lo tengo en amarillo Y lo tengo en amarillo Dos tonos de amarillo Bueno, pues nada Que sí, que está Mira, los bibirones Y el otro Es que la comida esta La leche en polvo para los bebés Que ya estaban antes, ¿vale? Que tampoco nos vamos a comprar ¿Y esto qué es? Esto no es nada, vale Una puerta de decoración Que no ha ido a ninguna parte Pero bueno Ay, este carrito sí me gusta de la luna, eh Ostras, ¿y dónde se pone? Ah, bueno Claro Tiene lógica ¿Aquí hay algún bebé o no? Vale, no hay ninguno Quería probarlo con un bebé No sé Que quedaría un poquito raro para bebés Pero bueno Pues nada Me gusta bastante Yo creo que es el que más me gusta de todos, eh O sea, a ver El pelícano no está mal La verdad es que no está mal Pero No sé, es demasiado la alfombra Pues es un poquito rara, la verdad Y bueno La taza del té Pero no Este sí que no me gusta A ver La taza del té Legendaria Oye Que nunca ha habido un carrito legendario, ¿no? Pues no ¿Y este qué es? Un común Bueno No está mal La verdad es que me gusta bastante A ver Luego está yo esta carroza de princesa ¿Vale? A ver ¿Dónde estás? Aquí, bueno Te has subido Bueno, que es un poquito raro La verdad es que yo no me veo usando este carro La verdad No me veo usándolo No me veo usándolo Pero bueno 650 Y es raro Y este es súper futurista 1150 Bueno, pues vamos a ver Y esto es ultra raro Bueno, pues han sacado, como veis Dos No, uno en común, ¿no? No, dos en comunes Dos raros, ¿no? Uno ultra raro Y uno legendario También Pues nada Pero mi favorito Ha sido el de la Luna Está muy bien Me voy a poner en favoritos Porque, bueno No tengo favoritos Bueno, a ver Tengo unas cuantas mascotas neones Que las tengo ahí perdidas ¿Vale? El cochecito Que me han acabado de poner Y el arma del Tabor Es que si no Me tiro Bueno, lo tengo aquí Pero bueno No sé Para tenerlo más a mano Nada Vamos a comprar ahora Los sonajeros Que están bastante bien Fedeja y mi cobra Que está durmiendo Y ya no A ver Este es el sonajero De un arcoiris Pues está guay La verdad es que los sonajeros No hay mucho que decir O sea, con los sonajeros No sé qué decir La verdad Que es Es que, a ver Los sonajeros estos nuevos Están bastante bien Porque los veo muy kawaii Así O sea, no sé Están guays Este Ha comprado Todos los sonajeros De antes Y ahora Está traveando Los que no están Es que En serio Yo también lo tengo Es que tengo Todos los sonajeros Bueno No sé si todos Pero bueno Tengo el de B5 este Y del Newfix Así que bueno Pero yo no jugaba En esa época Así que bueno Mira, tengo el pato Los normales De conejo Bueno, este es De hace poco No, de hace poco No, de año pasado No sé Es que no me acuerdo A ver Y cuando te mueves Suelta algo No, es que ese se suelta La verdad que sí ¿Qué es esto? Ah, mira De plátano Se lo ponía aquí Todos cuestan 100 No, ese cuestaba 400 El que cuestaba 400 ¿Qué era? Eh Era raro Este cuesta 100 Y es un común Y es un común ¿Vale? Que es un plátano Y está bastante guay Eh Pues nada Eso me cago La verdad Y luego tendríamos Ah, mira Que siguen los normales Bueno Pues entonces El mío No es exclusivo Lamentablemente A ver Luego tendríamos Una de una llama Que bueno Que cuesta 250 Supongo que es un común Supongo Sí Supongo bien Pues nada Una llama Luego os diré Cuál es mi favorito Que yo creo que es El unicornio este Pero bueno Es que cuesta 615 ¿Sabes? Que es el más caro Ah, y aquí lo vuelven a repetir Pensé que había más Bueno Pues nada La llama Que está guay La verdad Está bastante bien Y luego Pues el unicornio Que cuesta 615 Y es Ultra raro Bueno Pues entonces Han sacado uno Común Otro raro Y otro ultra raro Ninguno legendario F Bueno Del unicornio Es que Me encanta Aunque Mi pregunta es ¿Quién usa sonajeros? Es que yo no los he usado nunca Tengo como un montonazo De sonajeros Pero es que nunca he usado ninguno Es que nunca Los tendría ahí En el inventario Toda mi vida Y no los usaré Yo no pone He gastado Todo mi dinero En esto Yo es que he gastado 6.000 Es que empecé Con 26.000 No sé si 26.000 Justos 26.900 Pero no lo sé ¿Qué tiene? ¿De luna? O sea ¿El carrito de luna? Bueno Ah mira Que sigue estando El carrito normal Han dejado las cosas normales Luego lo otro Lo han quitado Porque a ver ¿Qué carritos estaban aquí antes? Porque es que no me acuerdo De verdad No El del cañón No Este El avión Este creo También Supongo Ah mira Este en teoría Era súper exclusivo Súper Pero no sé A ver También estaba El del cohete Sí, sí Este del trono Sí Y bueno El coche Y luego los normales Los de Los dobles Y los De cuatro Que no sé Donde tengo el de cuatro Pero bueno También estaba Mira el de tres No el de No Es que los de cuatro Y los de tres Creo que salían en los regalos Es que me estoy riendo un poquito Un poquito Por más de pasta Y bueno Pues nada Está la actualización Que la verdad Es que está Bastante bien Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Deja tu like Que es el cual Este próxima Adiós Miau